Cada vez son más las casas, los negocios, las compañías que se están moviendo en esta dirección. La energía renovable llegó para quedarse y qué mejor lugar para estudiarlo que el Liceo de Arte y Tecnología. No te quedes atrás, aquí sí sales bien preparado. ¡Conéctate! ¡Vive la experiencia Liceo!